Oye mi guaguampón Oye mi guaguampón, sabroso Oye mi guaguampón, sabroso Oye mi guaguampón, sabroso Oye mi guaguampón, sabroso para ti, para ti mi chinabuena, como mi guaguaco, sabroso para ti, guaguaco coromilla, como mi guaguaco, sabroso para ti, se baila San Juan y se baila aquí, como mi guaguaco, sabroso para ti, mi guaguaco que para ti. Música 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 Música